Presidido por su primer secretario, el general de ejército Raúl Castro Ruz, en la mañana de este martes, sesionó el buro político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde se analizó un conjunto de medidas para reanimar nuestra economía frente a las afectaciones ocasionadas por la epidemia de la COVID-19. Durante la reunión se acordó teniendo en cuenta la necesidad de no efectuar actividades que impliquen concentración de personas, no realizar el 26 de julio el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional y en su lugar promover actividades acordes con la situación epidemiológica que presenta el país, tal como hicimos el pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. A pesar del actual escenario, este 26 de julio será una oportunidad más para que todo nuestro pueblo rinda merecido homenaje a la heroica gesta de 1953.